Porque una casa sin pie es una emboscada El pasillo de un tren de madrugada Un laberinto sin luz ni vino tinto Un pelo de alquitrán en la mirada Yo quiero para ti la libertad mujer Y todo el cielo azul para tus alas Aunque haya que caer para volar Confío en tu más alta voluntad Donde ella mande yo quiero que vaya Yo quiero para ti todos los besos Todo el amor que puedan darte y puedas dar Quiero que seas feliz aunque sea lejos Y si algo al fin te trae de regreso Tenemos miradas de paz, de sombra y de sol De complicidad Miradas de fuego y pasión que enciende la piel Miradas de amor Es que tu mirada eclipsa el mundo Y naufraga el tiempo en su mar profundo Es que tu mirada es como un hechizo Y en su reflejo me siento vivo Se apagó la voz tan desgastada de su canción La fragancia fue abandonando a la flor Mírame, dijo él Soy aquel que te amó Y aunque lo intentó Ella no lo pudo ver Entre los dos Se acumulaba el ayer Y al caer Toda la arena en el cruel reloj Se quebró Les llovió arena en el corazón Y no hay más En sus desiertos Que el triste eco de aquel adió Pero La belleza va de Todas sus heridas Amar nunca es un error Si los pétalos lastiman Más que las espinas ¿Qué importa el dolor? Ya la brosa de mis días Por ti es Por ti es Por ti es Canción Oh Pero La belleza va de Todas sus heridas Amar nunca es un error Si los pétalos lastiman La vi de la ventana con su bolso y su maleta Supuse que lloraba pero no se dio la vuelta ¿Y ahora qué va a hacer de mí si ya no está? No sé qué dirección seguir, cómo empezar a caminar de nuevo por la vida Sin sus huellas junto a las mías Habita en cada paso el fantasma del paso que no doy Pues soy también lo que he callado, el camino no he elegido Lo perdido, lo que pude ser y no Por eso en sueños te busco y te encuentro Y en tantos besos te beso también Aunque no bebí más del agua de tu cuerpo Siempre estás aquí, eres para mí la sed Y aunque sé que hoy queremos distancia Yo no olvido ni quiero olvidar Porque abriendo caminos en mi alma Descubriste la ruta hacia el mar Los amores que habrán de venir Ya podrán navegar en él Pues me hiciste saber Pues me hiciste saber Que ese mar Está en mí Los amores que habrán de venir Ya podrán navegar en él Pues me hiciste saber Saber que hay un mar En mí Si tú confías Si el aire tibio quemada de tu risa Se une a la brisa Se une a la brisa Y viaja dentro mío Entonces respirar Entonces respirar Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Tengo motivo y fuerza Para librar las batallas que quedan Contra el tedio locura Lo cotidiano Lo cotidiano se me hace aventura Y tú me inspiras Y tú me inspiras Y tú me inspiras Y tú me inspiras amor Te propongo que juguemos A que no nos conocemos Te propongo imaginarnos Que tú y yo somos extraños Y este es el primer encuentro Te propongo que esta noche Olvidemos nuestros nombres Sin moral y sin complejos Te propongo que juguemos A que solo importa el sexo Y vamos a hacer De este cuarto de hotel Un altar Del placer Esta noche Seremos Dos cuerpos nuevos En la danza del deseo Por primera vez Se arremolina el recuerdo Giran cual hojas de otoño Los años y sus momentos Se te agolpa lo vivido Y el olvido es ese viento Que le da por final ir A las heridas del tiempo Se te confunden Los rostros Y se van desvaneciendo Las monjas de aquel colegio Los libros que te prohibieron La revolución Las balas La mirada de mi abuelo El día en que se alejaba Ajustándose el sombrero Olvida Olvida Marujita Olvida Baila este tango Del olvido Con la vida Olvida Marujita Mía Vuela más alto Que el dolor Y la alegría Las nubes del ayer Ya se disipan Se van los versos Se van los versos Pero queda la poesía Olvida que para el recuerdo Hago este tango Que hace tanto te debía Ojos de mar Ojos de mar Eres la herida Por la que entra la luz en mí Me apagaré Si cicatriza Y me desangro Y me desangro Si sigo así Ojos de mar Si tú me miras Muero feliz Muero feliz Ojos de mar Todo advertía Que no debía Que no debía Adentrarme así Pero al encanto De tu risa Nadie podría jamás Resistir Y aunque una noche Oscura y fría Siempre amenace Con venir A hundir mi embarcación Perdida Navegaré hasta que llegue El fin Pero tu risa hizo de un triste bar Un antesala del Edén Y bajo la ropa Gritaba la piel Cedimos nuestra voluntad Y fue La dictadura del placer Que luna de miel fugaz Sin antes ni después Amor sin nombre Sin dirección Ni pasaporte Turista ilegal De mi mente Y mi noche No habrá reproches No habrá secuelas Ni reencuentro No hubo preguntas Pretextos Testigos Ni lamento En nuestro crimen perfecto En nuestro crimen perfecto Te espero y siento Te espero y siento Que mi deseo crece Y crece la angustia De que esta vez no llegues O de que el mundo Se acerque Y encuentre una grieta En nuestra guarida Secreta Secreta Pero si llegas Se te parece la primavera Y de repente cualquier invierno Vale la pena Y si te tengo A cada beso Mi sed aumenta Ya que contigo No hay calma Quiero tormenta Quiero tormenta Quiero tormenta Que el miedo No me hubiera Detenido Hoy bailaría Esa canción Conmigo Hoy no me queda Nada por hacer Que bien se ve Y aunque el destino No estuviera De mi lado Ya no vas sola Por la calle Caminando Que bien se ve Que bien se ve Que bien se ve Porque una casa sin pie Es una emboscada El pasillo de un tren De madrugada Un laberinto Sin luz Ni vino tinto Un pelo de alquitrán En la mirada Y me envenenan Los besos Que voy dando Y sin embargo Y sin embargo Cuando duermo Sin ti Contigo sueño Y con todas Si duermes A mi lado Y si te vas Me voy Por los tejados Como un gato Como un gato Y no le temo Y no le temo Aquello que vendrá De igual si escapo Vuelve el huracán La intensidad Es lo que me hace sentir vivo 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 No se divide el amor Solo me crece el alma Aunque el tiempo que es traidor ya se ve soprende Y la espera larga Haga que a veces yo quiera hacerlo No se divide el amor 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 Buenas noches amigos Un honor, un placer cantarles Muchas gracias, gracias querido Humberto Gracias a Cantarías Que lindo lugar, espero que se repita Muchas veces hermano, un placer